Un lugar muy interesante donde podemos observar estrategias de marketing para captar clientes y sobre todo aumentar las ventas son los supermercados. En estos últimos años los supermercados se han transformado de simples lugares de almacenamiento a lugares donde el cliente gracias al marketing viene atraído, guiado y pilotado a la compra. Al final de este video te darás cuenta que muchas veces cuando entras a un supermercado no compras lo que quieres, sino que compras lo que el marketing te induce a comprar. Veamos entonces 7 estrategias de marketing que los supermercados usan todos los días y que tú también como emprendedor puedes analizar, modificar y aplicar en tus negocios. ¿Listo? Iniciamos. La primera estrategia de marketing que notamos constantemente en los supermercados es la regla del 99. Por ejemplo, si un producto cuesta 10, leerás casi siempre 9 y 99. O si un producto cuesta 20, leerás casi siempre 19 y 99. Y aunque se te parezca imposible que con esa diferencia mínima de precio la gente compre más, en realidad funciona casi siempre. El motivo es muy simple. Cuando leemos un precio, lo hacemos siempre desde la izquierda hacia la derecha. Y cuando se trata de memorizar este precio, nuestro cerebro por una cuestión de practicidad se acuerda siempre de la primera cifra y no de la cifra entera. Entonces, lo que era 9 y 99 se convierte en 9. Y lo que era 19 y 99 se convierte casi siempre en 19. Aquí en Italia, por ejemplo, se usa más el 97 al puesto del 99. Entonces, lees casi siempre precios como 9 y 97 o 19 y 97. Pero el principio es el mismo. La segunda estrategia que usan los supermercados para hacerte elegir un producto específico es la coherencia de precio. Que consiste en guiar la elección del cliente aumentando los precios de un determinado producto. Por ejemplo, si quieres comprar una botella de vino tinto y leyendo los precios lees 25 dólares, 28 dólares, 30 dólares y al improviso lees un precio de 9 dólares, percibirás esa botella, ese precio como superinteresante, como una grande ocasión y muy probablemente la comprarás. Sin saber que de repente era todo estudiado y esa misma botella la encontrabas en otra parte a 5 dólares. Otra estrategia muy eficaz para inducir a la compra es el famoso descuento del 50%, un clásico. Cualquiera sea el producto, es muy difícil que un cliente ignore una oferta tan agresiva como el 50%. El 50% de descuento es tan atractiva como oferta para los clientes que psicológicamente es muy difícil no echar al menos un vistazo para entender de cómo se trata. Este mecanismo los supermercados lo conocen muy bien y por este motivo cuando hacen este tipo de ofertas usan grandes carteles rojos para atraer la atención de las personas. La cuarta estrategia que notamos en los supermercados son los famosos productos gancho. Mejor dicho, productos y ofertas sobre los cuales tienen poquísima ganancia, pero que les permite de captar clientes, les permite de atraer gente al punto de venta. Los supermercados son los reyes de los productos gancho. Mira, es suficiente que leas cualquier publicidad de un supermercado para que puedas notar con claridad la gama de productos que han preparado y estudiado para llamar tu atención y convencerte a ir a comprar donde ellos. Otra estrategia que puedes notar en los supermercados es que separan y distribuyen los productos básicos por todo el supermercado. Me refiero a productos básicos como pan, agua, leche, carne y huevos. Y lo hacen con el objetivo de hacerte caminar más dentro del supermercado. En este modo pueden alzar la posibilidad el porcentaje que vengas atraído por otros productos u otras ofertas. Te parecerá una locura, pero es la verdad. Si hicieras un mapa del recorrido que tendrías que hacer dentro del supermercado para coger los productos básicos, te darías cuenta que el recorrido sería bien largo. Otra estrategia muy eficaz que usan los supermercados es la música. La música altera positivamente el estado de ánimo de las personas y esto los induce a comprar más. Así de simple. La música, al igual que el perfume, hace parte de un ramo del marketing que se llama marketing sensorial. Un ramo muy, muy importante que trabaja principalmente en aumentar positivamente la percepción de la experiencia de compra. La séptima estrategia que podemos notar en los supermercados son los productos en la cara o facing, como dicen los americanos. Productos en la cara significa poner delante de los ojos del cliente los productos que el supermercado tiene más interés en vender respecto a otros. ¿Por qué? Porque está comprobado que los productos que el cliente encuentra visivamente de frente a sus ojos son los más comprados. Hablamos de un 60% más respecto a otros productos que de repente cuestan menos, pero que están expuestos a un nivel más bajo. Y conociendo este dato, los supermercados guían y pilotan la venta de los productos. Otra estrategia muy simple, pero muy eficaz. Otra estrategia muy simple, pero muy eficaz.